Nosotros en el hospital tenemos un aire acondicionado central que se trabaja por JUTAS, que son unidades de transmisión de aire, que están dispuestos en distintos sectores del hospital. Todo este sistema, la verdad que tiene un deterioro muy importante, lo cual necesita repararse y es un costo enorme. Ya se había comenzado a reparar algunas de las JUTAS, que son las unidades de transmisión, que tenemos el gran problema con estas JUTAS, que no tienen un buen mantenimiento porque se colocaron, cuando se hizo el hospital, en el entrepiso del hospital y son muy difíciles de llegar a estas estructuras para poder hacer un buen mantenimiento. La estructura está bastante deficiente. Eso es lo que produce goteras y roturas en todo lo que es el entrepiso y cielo raso. Que uno a veces camina por los pasillos y parece que son goteras, pero sí son goteras, pero no de los techos, digamos, sino que es por las cañerías del aire acondicionado. Está comprometida toda la estructura. La idea nuestra es comenzar por neonatología y terapia intensiva, después seguir por lo que son los CIM, que son todas las estructuras de internación. Y los CIM, nosotros ya hablamos con el ministerio y tenemos el compromiso de ellos también. Otro problema que tenemos son los baños del hospital, donde también se van a hacer arreglos y probablemente se encaren en conjunto esas obras. Pero para tranquilidad, por el suceso que hubo en el fin de semana pasado, nosotros llamamos a zoonosis de la provincia como para que investigue a ver qué había pasado. Ellos estuvieron en los entrepisos viendo cuál era la situación. Y ahí lo que dijeron, labraron un acta en donde ellos no encontraban heces de murciélagos y por lo tanto decían, bueno, que fue el ingreso de un murciélago en forma casual, podríamos decir, o que no había nidos de murciélagos. Por eso eso nos traía más tranquilidad y bueno, cerramos el orificio por donde pudo haber entrado y el tema suponemos que ya está solucionado.